El Señor que tengo en ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu y Santo, los cielos sobre cada uno de ustedes, y que la fiesta, la suerte. Sencillo, humilde e inclusivo, así era San Francisco de Asís, quien trató de dar ejemplo viviendo austera y simplemente. Asimismo, se vive en el barrio bravo de Tepito, donde fue acogido este santo como su patrono. Ahí, a pesar de la difícil situación social en la que se han visto envueltos, la fe sigue proliferando y por ello se esmeran en organizar cada 4 de octubre una gran fiesta en su honor. ¡Aplausos! Que en este camino de esta vida solo es un momento, de que allá arriba, donde está San Francisco también, junto a Dios, está nuestra casa, está nuestro dormitorio, está nuestra vida. A pesar de la intensa actividad comercial en la zona, que inicia muy temprano y es demandante, los feligreses, con todo y el cansancio de las largas jornadas laborales, designan la noche para caminar en procesión por los distintos altares que hay por el barrio, llenos de júbilo, cantan y rezan, vitorian al patrono que los socorre en las difíciles situaciones. La gente del barrio trabaja durante todo el día, entonces aquí el paseo tradicional del Santo Patrono lo tenemos que hacer por las noches. Entonces, comúnmente por cada calle hay un altar o unos nichos que están dedicados o bien a nuestro Señor o bien a la Virgen o a cada uno de los santos. Entonces, cuando llega San Francisco de Asís, es una dicha tan grande que cada una de estas personas dentro de los predios salen a recibirlo contentos, alegres. De hecho, los reciben con voladores, con cohetes y con mucha oración, con mucho fervor, con mucho orgullo. Para ellos, San Francisco de Asís representa un signo muy grande de comunión. ¿Por qué? Porque se identifican ellos en la humildad, en la sencillez y en la generosidad y sobre todo en el optimismo de poder salir adelante. La importancia de esta figura dentro del barrio ha representado un ejemplo a seguir, una manera de cobijar a esta comunidad bajo la protección de quien profesó amor por todo su entorno. De una iglesia de tanta tradición en el centro de Tepito, ojalá que esta alegría se convierta en actitudes de ser como Francisco de Asís. San Francisco de Asís, siempre humildes, siempre alegres y sobre todo generosos, amables con todos. Él vivió en plenitud las obras de la misericordia y fue Francisco de Asís el padre de la protección de toda la naturaleza. Cuando dice hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, es la armonía total, que nace de un hombre plenamente identificado con Cristo. Es el repetidor de Cristo. En toda la iglesia universal es una fiesta muy bonita, no solo para los cristianos, es para creyentes, para no creyentes, católicos, protestantes, todos. Vene Francisco de Asís, una figura muy importante de amor a Dios y de amor a los hermanos. Los jóvenes también se involucran y participan, pues buscan ayudar a sus semejantes, quienes por diversas razones se han alejado de la compañía de Dios. Este rosario viviente lo organizamos la comunidad y cada misterio simboliza todas las necesidades de nuestro barrio. Tenemos muchos presos injustos, que simplemente por vivir en el barrio de Tepito sufrimos discriminación, tenemos violencia para las mujeres, también tenemos muchas madres solteras, por esa razón también ofrecemos este rosario, porque pues realmente yo creo que un, me atrevo a decir un 80% de la población son mujeres, las que llevan la familia. Te das cuenta, pasas por los puestos y son mujeres. Y también lo hacemos por la juventud, porque nuestra juventud está muy necesitada de tener fe y esperanza para tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo porque pedimos a Dios y a San Francisco de Asís, pues mucha paz para nuestro barrio, para nuestra ciudad, para nuestro país. Padre Santo, te pedimos que derrames tu bendición sobre este rosario, que es un signo, que es un plantillo de rosas para la Virgen, porque también ella, ha jugado un papel importante en nuestras vidas, y un papel importante en nuestra familia, en nuestra iglesia. Además de los feligreses y la comunidad católica, la sociedad se involucra en la festividad, con actividades deportivas y culturales, para el disfrute de los asistentes. Además de tener como fin involucrar al barrio en acciones positivas que le den una nueva cara. Muy simbólico, es el patrono del barrio Tepito, San Francisco de Asís, y que bueno, yo creo que aquí, yo lo noté que fue un éxito, porque tenemos aquí las láminas de Tepito Antiguo, del Tepito Viejo, de la historia prehispánica, y tenemos nosotros fotografías de la gente que estuvo muy atenta a tomar nota de todo eso, porque también ahí está el detalle, si la gente no conoce su historia, se pierde la identidad y se pierde el arraigo. Apoyando al deporte, sobre todo, impulsando que esos pequeños que en vez de andar en la calle metiéndose en cosas que no, pues puedan utilizar las instalaciones de estos deportivos que se están reactivando. El amor por Tepito, así como la fe en San Francisco de Asís, han hecho de este barrio emblemático del país y de la Ciudad de México, una sociedad trabajadora, solidaria, que a través del amor a Cristo, busca sobreponerse a los problemas que aquejan al mundo hoy en día. Esto es Tepito, católico, noble y bravo.